que tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y les voy a mostrar ahora más imágenes de transformers masterpiece arcy y bueno arcy precisamente generación 1 y bueno vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver en modo robot hasta arcy es un modo robot bien atractivo como ustedes pueden ver bueno bueno ahí podemos ver que está arrodillada y apuntando con su arma bueno podemos ver aquí podemos moverla en modo vehículo un automóvil un automóvil cybertron ya no que es porque si fuera un vehículo terrestre sería perfecto para mujeres y bueno aquí podemos verlo haciendo podemos ver que tiene una una pierna flectada y podemos ver que está aplaudiendo con las manos acá bueno acá podemos ver que como que estuviera modelando en esta en esta foto y bueno acá nuevamente está en modo vehículo y bueno esas eran todas las imágenes con esto me despido adiós que me fuera chao